Buenos días, hoy ya en el Ecuador de la semana, bienvenidos, bienvenidas a Ángulo Abierto. Hoy es 26 de abril, miércoles y nosotros, como siempre, nueve y media de la mañana, comenzamos a hablar de actualidad. Actualidad que pasa porque la climatología sigue trayéndonos temperaturas muy altas que continuarán durante toda la semana. Buenos días, Natanael. Según la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Muy buenos días. Buenos días, 35 grados a la sombra, por ejemplo, en Sevilla, una de las ferias de abril, más calurosa, si no me equivoco, algo que, como estamos hablando durante estas últimas semanas, no es bueno. Sobre todo cuando ha caído en abril, porque cuando se ha retrasado y ha entrado en el mes de mayo, también era parte de lo normal, ¿no? Días de mayo en Sevilla, muy calurosos que se han vivido históricamente también. Pero claro, planteate no solo eso, sino el Gran Premio de Motociclismo en Jerez, la Feria Jerez, otras ferias también que hay en la provincia. La verdad, bueno, que hay que ir hidratarse, sobre todo hidratarse bastante. De eso también intentaremos hablar, como siempre, dar esas recomendaciones ante los golpes de calor y, sobre todo, extremar la precaución. Ahora que, sobre todo en este tiempo intermedio, bueno, intermedio, tanto en primavera como en otoño, hay que tener cuidado en los cambios. Y en primavera, en cuanto a los cambios con el calor, precaución, extremar precaución, sobre todo, en los grupos de riesgo. Las personas mayores y los menores son los que más cuidado tienen que tener ante estas altas temperaturas. Y no solo en la exposición del sol, también, por supuesto, la exposición ante el calor. Como bien dice Natanael, pues la hidratación, bueno, la ropa cómoda, transpirable, etc. Hablamos en momentos de ocio, de ocio y fiesta, pero también hablamos en el puesto de trabajo. Es decir, ya empieza, por ejemplo, el sector de la construcción que está expuesto también, esa exposición al sol y al calor, pues, tienen convenio esa jornada, ¿no?, intensiva de cortar, de evitar las horas de máximo calor, de exposición. Eso es algo que tendrá que cambiar en el convenio con el cambio climático. Al final, el cambio climático nos afecta a todo. El convenio de construcción, el año pasado, de hecho, en Andalucía, se tuvo que realizar por provincializado, cuando normalmente es por la comunidad autónoma entera, se hizo provincializado. Hubo provincias que empezaron en junio y provincias que empezaron en julio. Quizás habría que empezar a pensar en esa jornada, intentar evitar los gotes de calor antes. Y se suman muchos factores a nivel de organización de muchos eventos. Estábamos hablando antes de la relación de algunos compañeros, el partido que tenemos previsto este domingo a las 2 de la tarde, en el Estadio Nuevo Mirandilla, del Cádiz ante el Valencia, y estamos hablando de más de dos horas al sol, a una hora de máxima exposición, y en una zona geográfica en la que, independientemente del cambio climático o de las temperaturas que estamos pasando, que en estos días puede verse que estamos en el sur. Es decir, ya de hecho, el no valorar que en esta fecha poner un partido a esa hora puede no ser factible, ya es un problema también de inicio. Con lo cual, y no es poco, que estamos hablando de la salud de las personas y de que todo... Bueno, no solo los profesionales que están jugando, sino aquellos, los seguidores y seguidoras. Estamos hablando de miles de personas que se van a ver expuestas o dejar de ir también, que a lo mejor alguien que me plantea que diga a esa hora yo no. A esa hora de calor, de hecho, son las horas que se dice que se eviten, y que no solo se eviten por las personas mayores y por los menores, también deberíamos evitar nosotros la exposición en esas horas, principalmente porque, bueno, por el cambio climático, todo es mucho más perjudicial y sobre todo los rayos del sol. Pero no solo en el Cádiz, porque jugamos en zona del sur, en Madrid también, a dos de la tarde, un mes de mayo, tú sabes, yo he estado, y se derriten los asfaltos. Depende de si coincide o no la subida de temperatura, que no sé si llegará hasta el domingo. El tema de temperatura llega todavía hasta el domingo, un factor añadido a muchas cuestiones. Y habría que plantearse la cuestión de las horas, de ver cuándo, a todos los niveles, estamos analizándolo desde el ocio, de lo deportivo, de lo laboral, y no es poco. Sobre todo cuando empezamos ya en esta época del año, en la que se han adelantado las altas temperaturas, pero ya los meses de verano, pues que aparte de la subida que hay gradualmente de las temperaturas, pues son momentos en los que trabajar al sol, pues hay que evitarlo. No creo que sea una buena noticia, ni los golpes de calor, ni lo que puede conllevar todo eso para un trabajador. Y esos riesgos, pues lógicamente, tienen que ser evitados, hay que estar encima en eso, por tener un poquito de desarrollo en todo y de protección de la salud y de la salud laboral de trabajadores. En ese caso, los jugadores son trabajadores del club, nadie ha pensado en la salud laboral, de jugar un partido en el mes ya, final de abril, mes de mayo, a las dos de la tarde. En Cádiz, pues es uno de los factores que tiene. Importante, y todo lo que afecta al tiempo, que no solo es conversación de ascensor, lo que estamos hablando, deriva en cuestiones mucho más importantes que nos afectan a todas y a todos. Así que hay que estar atento y también ser conscientes. Porque es actualidad la climatología, pero también porque este viernes, 28 de abril, no solo el 1 de mayo, es una reivindicación. El 28 de abril es el día por la salud laboral, la precaución, la prevención, que son parte fundamental y principalmente con este motivo. También vamos a hablar con los sindicatos mayoritarios de todo ello y también, por supuesto, las reivindicaciones el 1 de mayo. Pero bueno, el calor también forma parte de esa prevención que se debe mantener en los puestos de trabajo, porque la salud es lo primero. La actualidad también manda y no solo a nivel territorial, a nivel nacional, sino también a nivel local, que afecta muy mucho. Y es que continúa o se inicia una nueva huelga, una nueva reivindicación en el sector de justicia. Ya lo estuvimos hablando ayer. Hoy vamos a hablar con Antonio Rodríguez, el juez de Cano. Bienvenido, muchas gracias por estar al otro lado del teléfono. Hola, muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, parece que las principales asociaciones de jueces y fiscales han anunciado su intención de convocar huelga indefinida a partir del día 16 de mayo. Argumentan que, entre otras cuestiones, pero la retributiva es que tienen congelado el salario y que cobran menos que hace 10 años, por ejemplo. Sí, mire, eso es exactamente así. A ver, nos remontamos al año 2010 cuando, si os acordáis, por la crisis de la deuda pública, el señor presidente Zapatero rebajó el sueldo de todos los funcionarios. A los jueces nos tocó una rebaja del 15%. A renglón seguido, el gobierno del señor Mariano Rajoy nos congeló inmediatamente el sueldo durante los años de la crisis de la deuda. Y, tras ello, nosotros tenemos reconocido por la ley orgánica una cosa que se llama actualización de renta, pero para que la gente lo entienda es como una renovación de un convenio. O sea, que a cierto tiempo nos tenemos que reunir con el gobierno para actualizar la renta. Pues nosotros llevamos ya más de cuatro años sin que el gobierno se quiera reunir con nosotros por ese motivo, a pesar de que está reconocido por ley. Lo que ocurre ahora es que para el 13 de mayo se supone que tenemos una reunión con el gobierno a tal fin. Pero es que ya hemos tenido dos reuniones anteriores en las cuales el gobierno directamente no ha asistido y no nos ha recibido. De ahí que las asociaciones judiciales estén presionando, en cierta manera, para que a ver si el día 3 de mayo conseguimos que el gobierno se reúna con nosotros y atienda nuestras reclamaciones que decimos que vienen por ley. Nosotros hemos perdido desde el año 2010 muchísimo poder adquisitivo, como Juan. Y por eso estamos reclamando económicamente lo que nos corresponde. Además, conforme nuestra responsabilidad. Además, juez, después de ver que tras una huelga de dos meses y una presión ante el Ministerio de Justicia, los letrados de la Administración de Justicia sí han conseguido esa reactualización o incremento retributivo respecto también a esos cambios que hubo en 2019. Entiendo que eso también ha llamado la atención de jueces y magistrados. Y de funcionarios, entiendo. Sí, bueno, los funcionarios ya hablamos con ellos. Bueno, en definitiva, a ver, es verdad que los letrados asumieron muchas competencias y que tenían que tener un reconocimiento retributivo. Nosotros vamos por otro lado. A ver, nosotros es verdad que nosotros simplemente es que no se ha cumplido con las previsiones legales para nuestras actualizaciones de renta y además en 2019 se nos reconoció un nuevo complemento que nunca se nos ha abonado. A ver, evidentemente, el ver cómo los compañeros han conseguido luchando contra el Gobierno sus reivindicaciones, hombre, nos han encendido un poco. Eso no lo vamos a negar. Claro. Sí. Hay una cuestión y esa es la realidad actual y es que por sectores y por colectivos dentro de la justicia se están dando pasos adelante para reivindicar cuestiones como la que está planteando, ¿no? Cada uno, lógicamente, defendiendo lo suyo, pero todo por igual. ¿Ha habido un basta ya hasta aquí hemos llegado? Yo creo que un poco sí, pero además no solo tenemos que tener en cuenta las reivindicaciones, digamos, retributivas de los jueces, que es un que por un lado. También tenemos que tener en cuenta nuestra carga de trabajo. Piensen ustedes que nosotros somos el país con menos jueces por habitante y eso supone que los juzgados estén más colapsados y que nosotros estemos sufriendo cargas de trabajo desorbitadas y trabajando mañana y tarde y que además económicamente no están compensadas. Entonces, todo ello empuja que lo que queremos es que la Administración de Justicia tenga unas dotaciones económicas suficientes y eficaces para que podamos dar una respuesta correcta a los ciudadanos y, en definitiva, que todo el mundo tenga sus sentencias en plazo y sus procedimientos en condiciones. Pero, simplemente, nosotros no solo nos manifestamos por el tema económico, sino que nos manifestamos porque tenemos que se tiene que financiar en condiciones de la Administración de Justicia en general. Y hay una cuestión que no sé si ya a lo básico, vamos, pero estamos hablando desde uno de los tres poderes, ¿no? No sé si en el Ejecutivo o en el Legislativo tienen estos problemas. No, no creo que tengan estos problemas porque ellos se financian solos. Claro. Yo no creo que tengan esos problemas. Además, igual a muchos ejecutivos de nuestro país no les puede interesar un poder judicial fuerte y eficaz porque les sirve de contrapeso directo a sus decisiones. Bueno, pero en eso se basa también nuestro sistema democrático, nuestra esencia. Claro, claro que sí. Tiene que haber una separación de poderes para que esto funcione bien. Y nosotros somos un poder del Estado. Tenemos que estar bien financiados, tenemos que tener juzgados en condiciones, buenos edificios judiciales que no se nos cierren. Además, tenemos que estar dotados económicamente todos. Y tenemos que, en definitiva, dar a la ciudad una respuesta correcta y eficaz que ahora mismo no podemos porque no tenemos la dotación suficiente. Juez, ¿qué esperan de esa reunión del 3 de mayo? Mira, nosotros no somos un colectivo que hayamos hecho huelga nunca, ni nos gustan las reivindicaciones ni las huelgas. Pero nosotros intentamos que lleguemos a un acuerdo de caballeros lo antes posible y que el gobierno se atienda a nuestras reivindicaciones lo más razonablemente posible y que el día 16 no tenemos que llegar a la movilización. Pero vamos, si tendremos que llegar a la movilización, pues es como cualquier otro colectivo, como los letrados, como los funcionarios, pues tenemos que llegar a ellos. Porque parece ser que si no te movilizas y no molestan a los ciudadanos, no te hacen ningún caso. Eso parece, pero esperemos que lleguemos a un acuerdo porque sería sumar una nueva movilización en todo su derecho, por supuesto. Pero es cierto que ya los juzgados, como hablábamos ayer o con otras voces del sistema, ayer hablamos con los abogados, con el colegio de abogados y con usted, el sistema ya era precario, ahora pues más colapsos, si cabe, eso no beneficia en absoluto, pero también es una forma de que se vea esa situación. A ver, si un poco yo he sobremojado. Es verdad que además particularmente en Cádiz hemos tenido muchos problemas consecutivos y, hombre, después de una huelga de letrados, una huelga de funcionarios, estamos suspendiendo juicios todos los días, esto nos supone un retraso tremendo. Pero nosotros no queremos perjudicar a los ciudadanos. Y eso es que el señor que está esperando un juicio durante dos años y que le dicen, mire, estoy no celebra a su juicio porque hay huelga, eso no nos gusta a nadie. Pero le insisto en lo mismo, el problema es que si nosotros no nos movemos, si no nos reivindicamos y si no nos damos la voz, nadie nos hace caso y no nos han hecho caso durante 15 años. Pues Antonio Rodríguez, juez de Cano, muchas gracias. Volveremos a contactar con ustedes y las principales asociaciones de jueces y fiscales, como ya hemos dicho, han anunciado esa movilización el 16 de mayo, si no se llega al acuerdo hoy en esta mesa del 3. Muchas gracias y nada, mucho ánimo. Gracias a vosotros, por dar un poquito de voz a la justicia. Buenos días. Buenos días. Adiós. Por supuesto que sí, damos voz o lo intentamos a los diferentes puntos de vista, perspectivas y sobre todo teniendo en cuenta, como hablábamos, el poder en esta democracia, en este sistema, uno de los tres pilares fundamentales de nuestra forma de entender la democracia y nuestro Estado de Derecho y sin embargo, pues parece ser que no conviene o no se invierte lo que se debe. Bueno, citamos la propia declaración del juez de Cano, de Antonio Rodríguez, el Ejecutivo y el Legislativo se autofinancian, son los que controlan los presupuestos y entonces evidentemente en ese aspecto no hay problema. Pero bueno, no deja de ser un... y está bien, no solemos ponernos en huelga, no es nuestra forma, pero es que llega un momento en el que a lo mejor se ven con la necesidad de plantear y de llegar a esta situación, lo explicaba el propio juez de Cano. Entonces no deja de estar bien que los distintos actores de nuestra sociedad tomen partido simplemente por reivindicar algo que es seguir construyendo, seguir afianzando las instituciones, pese a lo complicado de todo, a las dificultades que conlleva la congelación de salario, el descenso, el 15% de reducción que decía con el presidente Zapatero, entonces pese a todo eso que evidentemente le afecta, pese a cómo le afecta a la ciudadanía, no está nada mal que uno de los poderes salga a reivindicar los derechos por esa articulación para mejorar esa articulación de la propia sociedad, con lo cual estamos viviendo momentos en que la crisis económica afecta a muchos sectores, está apretando, pero sin embargo ese mismo sector en vez de romperse lo que hace es salir a reivindicar el buen funcionamiento. Esto pasa con la sanidad, está pasando con la educación pública, la sanidad pública, entonces la justicia también ya aparece por todo lo que estamos viendo en las últimas semanas, también está por esa labor, así que bueno, esperemos que todo sea una respuesta favorable para que los órganos y las administraciones básicas del Estado, los poderes básicos del Estado pues tengan un funcionamiento normal y lógico y natural. Está claro que esos sectores, bueno, es verdad que educación y sanidad han alzado la voz en varias ocasiones, justicia sería la primera vez, si no muy pocas veces en nuestra historia de la, en nuestra reciente historia democrática. Y no quería decir esa parte, pero bueno, a lo mejor estas cosas en otros países donde han tenido democracias más largas, ya lo vivieron en su momento, llámese siglo XIX o principio del siglo XX. Somos muy jóvenes, aunque tengamos 3.000 años de historia y esté certificado además con ese estudio que hace, que ayer salió, bueno, certificado que somos fenicios los vecinos de, bueno, los vecinos de Gadir con ese estudio que se realizó desde la Complutense, pero bueno, aunque tengamos 3.000 años de historia es cierto que en este país tenemos una democracia joven y bueno, también es la necesidad de salir a calle y alzar la voz para plantear esos derechos que deben estabilizarse y concretarse. Hablaba el juez de Cano de ese 15% que se rebajó en aquella época, el gobierno socialista de Zapatero y congelación posterior del presidente Rajoy, el 15% luego congelación y estamos hablando de que ahora ha costado muy mucho incluso una pandemia para que se suba el sueldo a los funcionarios 9,5 en diferentes tramos, es decir, un 2,5 en este año, o sea, que todavía ni se ha recuperado ni se va a recuperar la totalidad y estamos hablando de funcionarios que son, bueno, digamos, la estabilidad personificada. Siempre se dice que, bueno, es complejo, ¿no?, pero que también es cuestión de equilibrios de presupuesto y a qué se dedica, decisiones políticas, volvemos al Ejecutivo. Incluso entrando la partida presupuestaria en qué se dirige, claro. Exacto, exacto. Incluso entrando el dinero que ya cuesta. Pero que también tiene una cosa, los 3.000 años de historia, los gadiritas que han sacado, ¿no?, ahora mismo los gadiritas y nuestros vecinos de entonces, no sé si, no voy a decir nada, pero en el resto de España no sé si también se cumplen esos 3.000 años, es decir, te quiero decir que esto es una sociedad más extensa que ese, pues exacto, y que muchos somos nuevos, ¿no?, o sea, hay muchos segmentos de la población que ha llegado a esto de la democracia, que hemos llegado todos, pues, en España en concreto, pues, de 40 y tantos años para acá, entonces, con lo cual, ahora estamos viendo muchas cuestiones que estamos aprendiendo sobre la marcha, es decir, esto es como tener un niño... Pero podríamos aprender de los errores, algunas veces no aprendemos de los errores de los demás que ya llevan tiempo. Esto es como la educación de los niños, y cuando te vas dando cuenta, conforme vas avanzando, nadie te ha dicho todo lo que te va a pasar, ni todo lo que tienes que hacer, claro, pues entonces estamos poco a poco aprendiendo muchas cuestiones, y la toma de partido por parte, en este caso, del Poder Judicial, de los distintos servicios públicos básicos, de autoconciencia, ¿no?, de esto, hay que prestarle atención, hay que darle cariño, hay que darle financiación para que siga funcionando como está funcionando hasta ahora, bueno, pues... Bueno, o mejor, claro. Claro, o mejor, claro. Irá mejor, siempre es mejor. Estudia para un 10, aunque te quedes en un 5, ¿no? Por eso, entonces, a lo menos hay gente que no lo ve también, y ahí están los equilibrios, ¿no?, los equilibrios y las decisiones. Sí, efectivamente, y sobre todo en años electorales. Actualidad, pasamos, bueno, hablando de democracias que nos llevan más tiempo y que, bueno, están todavía incluso aprendiendo también de sus errores, Biden lanza su candidatura llamando a salvar la democracia. Con 82 años, el actual presidente del gobierno se presentará a las próximas elecciones y confirma a Kamala Harris y logra un cierre de filas del Partido Demócrata. Sánchez anuncia 20.000 pisos más de alquiler social en suelos de defensa. El gobierno prevé la gestión directa del proyecto por una sociedad pública. Parece que la vivienda sigue estando en el centro de las elecciones, de los discursos, bueno, y sobre todo por parte del presidente del gobierno, que ha hecho ya varios anuncios de este calado. Y no sé cuánto llevamos ya, porque está a los 50... No, no, pero en serio, porque... Estaban unos de los 50.000 inicial, después, no sé si unos 15.000, ahí me pierdo, y ahora 15.000. Sí, es que estaban entre media del Banco Malo, que luego le comentaron voces expertas que no había tantos ni que eran quizá habitables para usarlos. Mira, 183.000 pisos, 183.000. Sánchez anunció los planes de vivienda social que sumarían 183.000 pisos. Bueno, España, entre los países donde más se han devolvado los salarios por la inflación en 2022, le cuelga muros de nuevo tras la exhumación de Primo de Rivera. Sigue siendo noticia con un muro de silencio ante los abusos de los benedictinos. Bueno, supongo que en próxima fecha veremos también la respuesta de la Iglesia, que últimamente está respondiendo a algunos, sobre todo en casos de abuso. ABC, los impuestos y cotizaciones se llevan el 39,5 del salario bruto. Y la entrevista de Isabel Ayuso en la portada de la ABC con esa fotografía. El Mundo Sánchez anuncia 20.000 pisos más sin tener ni siquiera suelo. Recordemos que estos 20.000 son de alquiler social y serían en suelos de defensa. La fotografía de la feria de abril, también a 40 grados, 35 en la sombra, según anuncia también el país. PSOE, PNV y Bildu fulminan en el español en las escuelas vascas. Andalucía paga 14 millones de multas de la Unión Europea por inflaciones con el agua de gobiernos del Partido Socialista. Y el Barça dejará libre a su fichaje el 20 de julio si no tiene fondos para inscribirle también noticias en Colombia. Y diario de Cádiz y la voz, fotografía de portada. No. Mira que son grandes, pero no la veo. No, no, la tenemos pincelada, la tenemos pincelada. Es que como yo tengo una copia, está en blanco y negro, no sé a qué equipo se refieres exactamente. No veo los colores, pero en pantalla sí se ven los colores. Vaya por Dios. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Todavía queda, todavía queda. Espero que no pase nada. Todavía queda en jornada. Bueno, el Cádiz se mete en un lío y la falta de pegada mete al Cádiz en problemas serios. Parece que no solo fue el resultado, muchas veces ha sido el resultado y ha habido buena imagen. Sin embargo, en esta ocasión la imagen no ha sido tan buena. No ha sido tan buena, pero tampoco ha sido mala. La cuestión es que no se han aprovechado las oportunidades. Y el Osasuna, que a poco hizo, venía muy tranquilo de casi asegurar ya la permanencia. Y pensando en la Copa del Rey, en la final de Copa del Rey, pues tuvo la oportunidad. Gran gol, gran gol, que encajaron, que encajamos. Hombre, eso no hay que... Es decir, basta. No, no, la verdad que sí. Los cortes no quitan los valientes. Pero también fue una de las pocas oportunidades que tuvo, claro, que las tuvo también. Lo que pasa es que, claro, que si no, la pelota no entra. Esto es muy sencillo, ¿no? No entra. Esto es un... Gana el que mete más goles que el otro, ¿no? Sí, sí. De lo cual... Más canastas, más... Etcétera. El próximo partido, el sábado... Los guis no cuentan. El domingo, es verdad. El domingo a las dos. A las dos de la tarde. Cierto. Bueno, la justicia... Que también promete, y además con el Valencia, ¿eh? Que ahí sí que hay que darlo ya, todo ya. Bueno, pues... Rival directo y vamos a esperar los resultados. A ver si nos van a dar la comida o no, ¿no? A lo mejor gente que está esperando terminar para comer y no... Y no come porque se le cierra el estomago. A mí se le cierra el estomago con esas cosas. Pero bueno, esperemos que no. Esperemos que haya festín de goles a favor del Cádiz, ¿no? Ahí te ha quedado muy bien. El diario de Cádiz. La justicia encadena una nueva huelga. Hora de jueces y fiscales. Hemos hablado con el juez de Cano. Bueno, yo voy a ir en rogativas de la iglesia gaditana para que se acabe la sequía. Sánchez y Fejo se enfrentan en el señalado por el futuro de Doñana. Y el estudio que deja claras las raíces fenicias de los vecinos de Gadir. También el destacado, el mismo destacado confirmado, el ADN gaditano es fenicio. Hablaremos mañana con uno de los investigadores que ha estado en este estudio por parte de Cádiz, la empresa trimilenaria, Juan Manuel Pajuelo. Hablaremos con él mañana por teléfono. Intentaremos contactar con él porque no han sido pocas las llamadas. Y además, bueno, tiene que estar pendiente también de las investigaciones que se han hecho en Complutense. Las conclusiones que se han realizado en este estudio, que se han realizado desde Madrid. Y la boca afirma... No, no, pero curioso. La verdad es curioso. Sí, sí, es curioso. Y es como todo en investigación, pues se confirma lo que los textos... Pero ya está confirmado. Claro, exacto, se confirma lo que los textos ya decían, que hay, pero aquí tienen los restos... Claro, pero escribir cualquiera puede, pero es verdad que... Exacto, claro, después confirmarlo con los restos históricos, pues más todavía, ¿no? Entonces confirma. Bien, bueno. Bueno, tenemos 3.050, vamos a ponerle, 3.050 años, más o menos. Bueno, pues esta ha sido la actualidad y ahora, después de publicidad, vamos a hablar de otra de las partes que más nos interesa, que siempre lo hablamos en la economía, la campaña de la red. Y lo vamos a hablar con José Alberto Cruz, educador digital, porque nos va a dar algunas nociones, bueno, algunas de las novedades de las nuevas desgrabaciones que tiene la campaña de la renta. También hablaremos de los plazos, de algunas ayudas del gobierno y sobre todo también esa ayuda que no sabemos, bueno, se pondrá, todavía no se ha puesto en marcha, pero se pondrá en marcha a ver si sigue ampliándose esa posibilidad de que empresas del sector industrial se sumen a la jornada de cuatro días. Multinacionales y demás están en ello y los sindicatos también la apoyan, igual que otros países. Veremos a ver si también esta ayuda funciona. No sé, sería mañana viernes. Mañana jueves. Por eso sí, son cuatro días. Ah, sí, sí, mañana sería viernes. Mañana sería viernes. Todavía es miércoles, tengo mucho sueño. Todavía es lunes, ¿no? Y hablaremos también del parque de los Alcornocales, muchas novedades. Y justamente porque EDP, la multinacional energética que va a hacer, no sé si recuerda la noticia de la planta de hidrógeno verde que se va a construir en los barrios, pues es esta empresa la que se encarga de realizar. Hablaremos de hidrógeno verde, de cómo afecta todo el entorno a los Alcornocales, a las poblaciones de los barrios y alrededor, pero hablaremos también de un programa en Tama que ellos tienen y que han financiado seis proyectos en el entorno de los Alcornocales y de los barrios donde ellos tienen su sede y donde van a construir esta planta de hidrógeno verde. Y hablaremos de ese proyecto que justamente va por la igualdad, inclusión y la lucha contra la despoblación. Muy importante también para nuestra comarca ese parque natural. Todo esto será después de publicidad, unos minutos y volvemos. Bueno, pues seguimos hablando de actualidad, inmersos en la campaña de la renta que siempre es un momento complicado. Bueno, por lo menos hay que estar atentos y por eso nosotros seguimos como servicio público, bueno, pues informándole. Leímos en forma de algunas de las novedades, algunas de los plazos y ahora vamos un poco a lo que es más material, a lo que al final necesitamos también saber para movernos en el mundo, un mundo cada vez más digital. También la campaña de la renta. Por eso está con nosotros José Alberto Cruz, educador digital, de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, encantado de volver a esta casa. Bueno, la campaña de la renta, pero primero vamos a hablar de, vamos a ver un vídeo de los de tus redes que te hemos robado, con ese certificado de retenciones que hay que pedir, hay que solicitar a nuestras empresas, vamos a ver, o solicitarlo digitalmente. Conseguir el certificado del IRPF de forma online y esto es muy importante, por ejemplo, para la declaración de la renta. Entras en sede.sepe.gov.es y pulsas en personas. Luego en obtenga certificado sobre su prestación y también en el botón certificado del IRPF. Tendrás que identificarte. Yo suelo hacerlo con certificado digital, pero tú también puedes hacerlo con clave PIN, clave permanente o DNI electrónico. Te aparecerá esta pantalla de aquí con varios tipos de certificado. El que te interesa es este de aquí, IRPF. Y listo. ¿Listo? ¿Tan fácil como eso? Y listo. Esto es muy interesante porque en realidad esto lo podemos solicitar en cualquier momento del año. Está disponible la plataforma, la sede electrónica de la agencia tributaria y nos va a permitir, sobre todo, para no pegarnos el susto ahora cuando hagamos la declaración de la renta. ¿Por qué? Porque que nos toque a devolver o a pagar va a ser en gran medida por aquellas retenciones que nos hayan aplicado en nuestra nómina a lo largo de todo el año. Ahora hacemos la declaración con 2022, este 2023 hacemos la de 2022 y va a depender de las retenciones en nuestra nómina. Y claro, mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo compruebo yo cómo sé? Normalmente la nómina aparece, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos piden ese certificado para algunos trámites o incluso nosotros para ver que se está aplicando de manera correcta. Bueno, pues en la sede electrónica vamos a poder, de esa manera que hemos visto en el vídeo, poder comprobarlo en cualquier momento y ver que realmente, sobre todo esto, que lo que nos están aplicando de retención en la nómina es lo que nos corresponde. Porque claro, nosotros tenemos la nómina, la leemos y decimos, vale, me están aplicando el 18%, pero es esto lo que tengo que declarar, lo que me tienen que retener o es más o es menos. Porque eso va a depender de que luego cuando hagamos la declaración en esta fecha que ya se ha abierto el plazo para hacer la declaración de forma online desde el 11 de abril, pues ahora es cuando toca que la agencia tributaria resuelva a nuestro favor o que tengamos que pagar. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, que algunas veces pues no nos damos cuenta de eso, sobre todo esos detalles, pero además que sea de forma online facilita muchas veces que lo podamos tener, no es lo mismo antes, ¿no? Que había que pedirlo a la empresa, solicitarlo a una asesoría, en cierta mayoría todo esto facilita el trabajo. Sí, facilita mucho porque lo hacemos en cualquier momento, desde nuestro dispositivo móvil, desde casa, pero yo siempre digo lo mismo, hay muchas personas mayores o no mayores simplemente que no tienen esa agilidad con el formato online de la sede electrónica de la agencia tributaria. No pasa nada, a partir del 5 de mayo podrán hacerlo de forma telefónica, le podrán confeccionar la declaración de la renta de forma telefónica, o bien, si aún así le cuesta mucho trabajo, puede ir a las oficinas a partir del 1 de junio. El plazo límite es hasta el 30 de junio para hacer la declaración en cualquier caso, en cualquiera de los tres formatos. Y, bueno, siempre es importante conocer no solo las retenciones, porque, claro, hay otros factores que entran en juego a la hora de saber si nos va a tocar devolver o a pagar. Bueno, pues, estas son las deducciones, las deducciones de muchos gastos que tenemos al cabo del año y aspectos de nuestra vida que pueden ayudarnos a pagar menos en la declaración de la renta, bien por nuestros hijos, bien por el tipo de familia, bien por el tipo de inversiones que hacemos. Así que, si te parece, vamos a ir desgranando una a una esas deducciones que, por lo menos, aquí en Andalucía, ojo, porque vamos a hablar, en el caso de Andalucía, obviamente, que es donde nos encontramos, porque cada comunidad autónoma, las deducciones autonómicas son distintas. Vamos a ver uno de tus vídeos también. Perfecto. Lo añadimos a la explicación. Venga. Estos son los gastos que puedes deducir en la declaración de la renta, es decir, que desgravan y, por tanto, nos permiten pagar menos cada año. Deducciones por donaciones a ONGs, a federaciones deportivas, a la Cruz Roja, a la ONCE o a investigaciones públicas, por ejemplo. Deducción por tener hijos menores de 3 años. Y también deducción por tener a personas con discapacidad a tu cargo. Por familia numerosa. En este caso, el hijo deberá de convivir con el contribuyente y depender económicamente de él, ya tenga menos de 18 o menos de 25 años. Deducción por las aportaciones a planes de pensiones privadas. Deducción también por invertir en empresas nuevas. Hasta el 30% de las participaciones en empresas emergentes. Deducción por el alquiler. Siempre y cuando poseas un contrato anterior a 2015, porque a partir de entonces, esta deducción fue eliminada. También si tienes una hipoteca anterior a 2013. Cambios. Algunos cambios introducidos y sobre todo eso son los estatales. También hablabas de que, claro, cada autonómica tiene sus deducciones particulares. Eso es. Por eso quiero especificar también esa última del alquiler y aprovecho para unirlo con la de la compra de una vivienda. Porque, efectivamente, en el caso de la deducción estatal, esas son las fechas límites de la compra o el alquiler de vivienda. Pero en cada comunidad autónoma sí que se siguen aplicando. Por ejemplo, en Andalucía sí que podemos tener una deducción por la compra o por el alquiler de una vivienda posterior a esa fecha. Y hay que especificar que, en el caso de la compra, no la podemos deducir siempre que sea una compra de una vivienda protegida en Andalucía. O en el alquiler. Igualmente, tiene que ser un alquiler de personas menores de 35 años. Son las especificaciones que tenemos que tener en cuenta, pero sí que se aplican independientemente de la fecha en la que compráramos o alquilaramos la vivienda. Sí que son deducciones que se pueden aplicar los menores de 35, mayores de 65 y hay algunas excepciones. Por ejemplo, las personas, las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género o las personas que hayan sido víctimas de terrorismo. Eso en el caso de la vivienda. Al principio hablábamos también de las donaciones. Las donaciones son muy interesantes porque, aparte de a las ONG, como decía en el vídeo, la Cruz Roja, la ONCE o federaciones deportivas, incluso inversiones en investigaciones públicas, hay en Andalucía una deducción por aportar, por donar a empresas que tengan relación con el cuidado medioambiental, con la preocupación por el medioambiente. Este es un 10% que nos podemos deducir en el caso de que sean o bien entidades adheridas a la comunidad autónoma de Andalucía o bien ONGs que se preocupan de ese aspecto, del medioambiente. Siempre hay estas deducciones que nos pueden, porque decimos un 10%, pero siempre hay un límite, porque claro, dependiendo de lo que hayamos donado, pues se puede colar en una cifra, pero, por ejemplo, en este caso de las donaciones a entidades ONGs medioambientales, pues son de 150 euros. Muy interesante esto, porque al fin y al cabo pueden ser un grupo reducido de personas las que hacen este tipo de donaciones, pero hay otro tipo de aplicaciones que se pueden hacer por aspectos mucho más genéricos que a todos nos afectan. Por ejemplo, los hijos. Aquí hay cuatro deducciones muy, muy importantes. Por una parte, los que hayan tenido hijos en este 2022, el año pasado, se pueden deducir hasta 200 euros de la declaración de 2022. En el caso de que tengan hijos menores de tres años, también, aunque no hayan nacido en 2022, también existe otra deducción para familias con hijos menores de tres años. Las familias monoparentales también tienen otra deducción de hasta 100 euros y, en el caso de familia numerosa, podemos tener una deducción de 200 euros en la declaración de la renta. Todo eso también, esperando esa ley de familia, que también tendrá algunas novedades respecto a ayudas y demás. Tendrá novedades, pero estas deducciones ya se pueden incorporar a la declaración de la renta. La deducción de madres, además, se amplía a madres que no eran trabajadoras. Antes sí que eran las 100 euros a madres trabajadoras. Y esto es algo también que introduce la ley de familias, pero también en este año la deducción se puede ya hacer. Novedades todas ellas para intentar paliar un poco la situación que se vive actualmente, tanto de la autonomía como del Estado, también los atrasos salariales, que también hay una incorporación de los atrasos salariales, que hay que tener cuidado. Pero siempre hay que tener cuidado, José Alberto, tú que te mueves en el mundo digital, siempre hay que tener cuidado, por ejemplo, el borrador de la renta, cualquier tipo de documento que venga ya realizado por la Administración. Hay que tener cuidado porque, bueno, puede haber errores también. Al final son personas quienes lo manejan. Sí, es cierto que en cualquier caso, cuando estamos trabajando con los borradores, siempre te aparece el mensaje de esto es a título informativo. Luego se tiene que confeccionar correctamente esta declaración, porque es cierto que una declaración de la renta requiere de tiempo, requiere de analizar punto por punto. Hay veces que no sabemos que podemos deducir determinados gastos. De hecho, hay gastos que estoy seguro que mucha gente no lo sabe. Hay algunos más populares, como por ejemplo las personas que tienen una discapacidad mayor del 33%. Es cierto que eso es más popular, más conocido, que te puede hacer una deducción en el caso de que o bien tenga personas a tu cargo con esa discapacidad, o bien que tú seas el contribuyente que tenga esa discapacidad. Hay deducciones en ese caso, pero hay otras, por ejemplo, como los gastos escolares, que son menos populares y que se pueden incorporar a esa deducción y que pueden ayudarnos a pagar menos, que es hasta un 15%. No estamos hablando de poca cosa. Pero es cierto que hace falta mucha pedagogía y hace falta formar a la gente, porque está claro que cuando salimos de, esto lo digo mucho, cuando salimos de la educación obligatoria, no sabemos hacer una declaración de la renta, nos hemos enfrentado, pero la tenemos que hacer, incluso a día de hoy estoy seguro que hay mucha gente que dice, bueno, está genial todo lo que estamos comentando, de cuánto puedo deducir, cuánto, pero ¿quién tiene que hacer la declaración de la renta? Eso, ¿quién tiene que hacer la renta? Está obligado todo el mundo, todo el mundo no está obligado. Está obligada a las personas que hayan tenido ingresos superiores a 22.000 euros en el caso de que tenga un solo pagador, si has tenido únicamente un empleo ese año o un único ingreso, el máximo es de 22.000. ¿Qué ocurre? Para los casos, y esto es muy interesante, que haya más de un pagador, que el límite es de 14.000 euros. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque ya se ha aprobado subirlo a 15.000, pero ese límite se aplica en la declaración de 2023. Estamos en 2023, se aplica el de 2022, la declaración que hacemos es la de 2022, por tanto, hasta el año que viene, cuando ya el año que viene hagamos la declaración de la renta, ese límite, cuando tiene dos pagadores, es de 15.000 euros. ¿Pueden hacerla los que tienen ingresos menores? Sí, pueden hacerla, yo les aconsejo que hagan siempre el borrador, que comprueben la simulación, porque se pueden llevar una sorpresa, pero no están obligados, obligados están las personas que cobren más de 22.000 con un solo pagador, más de 14.000 con dos pagadores. Todo esto en la renta, además del borrador, por supuesto está el programa Padre, que lleva tantos años, también la posibilidad de pedir cita en el calendario, que además también se hace por videollamada. La pandemia también ha ayudado a agilizar todo esto, ya lo hablamos en otras ocasiones, pero en el mundo digital, sobre todo en la administración pública, bueno, pasitos a pasitos, esta vez se dan pasos más grandes. Sí, yo creo que además esto lo notamos mucho cuando te preguntan, ¿qué diferencia hay entre los tipos de certificados que existen? Porque la gente ya sabe que es muy interesante hacer las cosas desde casa, pero que te obligan a identificarte, a identificarte con un delito electrónico, con un certificado digital, con la clave PIN, la clave permanente, y yo sí que he notado que las preguntas han cambiado conforme hace algunos años, que no se conocía ninguno de estos formatos, y ahora la pregunta va más encaminada, oye, yo tengo el certificado, pero me conviene más a la clave PIN, es más cómoda, es más segura, y claro, hay mucho debate, porque hay... Eso, ¿es verdad que hay diferencia? Sí, realmente yo aconsejo mucho el certificado digital, porque quizás es el más engorroso de conseguir, pero es verdad que a la hora de tenerlo es el más cómodo de utilizar, una vez lo tienes, es el más cómodo de utilizar. El más seguro, yo diría que es la clave PIN, porque la clave PIN te va a pedir cada vez que te quieras identificar una contraseña que te envían a tu dispositivo asociado, y por tanto, es mucho más seguro. Quien tiene un certificado digital instalado en el móvil, debe saber que si se le pierde el móvil, es como si perdiera también el DNI, puede que lo utilice, puede utilizar su certificado digital. Pero quien tiene la clave PIN, es verdad que tiene un plus de seguridad añadido que también es recomendable. En cualquier caso, yo en el dispositivo móvil, aunque sí que explico cómo se puede tener, no lo aconsejo. Yo aconsejo que el certificado esté en el ordenador de casa, de una forma segura, en un dispositivo que se mantenga en un lugar al que no tenga acceso otras personas. Pero a partir de ahí, sí que es verdad que tener el DNI electrónico también es un formato cómodo, y en cualquier caso, deben saber la gente que hay trámites que requieren únicamente de un tipo. Ahora vamos a hablar de uno de ellos, precisamente. Pero es verdad que el certificado es el más popular, es el que cualquier administración local, regional o nacional, pues nos puede requerir. Eso te iba a preguntar, porque el certificado es como el que cuando piden las administraciones es como la máxima seguridad, pero claro, estás hablando de que la clave PIN en realidad es el más seguro. Pero hay veces que con la clave PIN, cuando ya has hecho el paso siguiente a la clave PIN, que hay presencialmente, que te den como un sello más de seguridad, pero no te sirve algunas veces. Como hablabas, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo. Claro, aclarando que cuando hablamos de seguridad, no hablamos de que el formato sea seguro o inseguro. Yo me refiero más bien a que te lo puedan utilizar otras personas porque uno mismo haga un mal uso del dispositivo donde lo tiene. Cualquiera de los cuatro formatos que tenemos de identificación son completamente seguros digitalmente. Pero, claro, hay que tener en cuenta que si tenemos el DNI y se nos pierde la cartera, pues a eso me refiero. En el caso de tener un certificado en el móvil, pues es como perder la cartera. Pero bueno, yo creo que al final es una cuestión de que cada uno usará con el que se sienta más cómodo porque en el día a día realizamos trámites. Hay personas que realizan un trámite al año, dos trámites al año de forma digital porque el resto lo hacen de forma presencial y no les afecta. Y hay personas que a diario, por su trabajo o por su profesión, realizan trámites constantemente y requieren de un formato cómodo de utilizar. Bueno, pues ahí va viendo, es como el que se compra un coche. Pues dependiendo del uso que le quieras dar, te compra un deportivo, te compra un monovolumen, ¿no? Claro, depende del uso. Decías, por ejemplo, una excepción que querías poner sobre lo de que usa solo uno de los... o el certificado, la clave... Puedes tener todo. Yo también. Yo, por ejemplo, tengo dos. Tengo el certificado en casa y tengo la clave PIN en el móvil y de esa manera me garantizo la flexibilidad que permite unos y otros, pero no poniendo en riesgo la seguridad del certificado. Yo tengo una relación amor-odio con el certificado. Yo no... La clave PIN sí, le tengo mucho cariño. Bueno, de las ayudas públicas, por cierto, se tienen que declarar, que eso algunas veces no lo sabemos, pero hay algunas ayudas públicas, las últimas ayudas públicas se tienen que declarar. Los 200 euros, por ejemplo, ¿no?, que es el que sustituía al bono de comida y cualquier ayuda se debe de declarar, claro, como ganancia patrimonial, se considera. Debe incluirse la declaración de la renta. Hay subvenciones, por ejemplo, como a energías renovables, subvenciones a la compra de vehículos eléctricos, que este es muy interesante, porque te pueden ayudar con hasta 7.000 euros para la compra de un vehículo eléctrico, pero luego esas ayudas hay que declararlas. No es como dice la gente, claro, me lo va a dar por una parte y me lo quita por otro. No, hombre, la declaras, hay una parte que sabes tú que va a ir destinado a la declaración, pero aún así una ayuda de 7.000 euros está muy, pero que muy bien, teniendo en cuenta de que los vehículos eléctricos tienen un precio, ¿no? Pero sí, toda ganancia patrimonial, todo tipo de ayuda que se adquiera, hay que declararlas. Es como cuando, bueno, cobras el paro, ¿no? Pues también, es una cuestión de ganancia patrimonial. Las cuotas sindicales también se declaran y hablando de, bueno, reivindicaciones sindicales, esa jornada de cuatro días es otro de los últimos vídeos en los que has hablado, has comentado, sobre todo porque es una de las últimas noticias que hemos tenido respecto a ayudas por parte del Gobierno Central y es esa jornada laboral de cuatro días. Dile a tu empresa que puede reducirte la jornada laboral a cuatro días semanales sin bajarte el sueldo y optar por ello a una subvención de hasta 200.000 euros. Para solicitarlo tendrás que entrar en eoi.es, la web de la Escuela de Organización Industrial, pulsando en Menú, luego en Empresa y en Pilotos Reducción Jornada Laboral. Aquí tendrás toda la información acerca de esta prueba piloto y de la ayuda que se concede. Entrando en este enlace podrás acceder a la sede electrónica a través de la cual podrás solicitar esta ayuda de la prueba de reducción de jornada laboral pulsando en el botón de alta. Recuerda que tienes que cumplir con todas estas características y que tienes hasta el 16 de mayo para solicitarla. Muchos requisitos, pero el principal es que tiene que ser del sector industrial. Correcto. Esto es una prueba piloto que pone en marcha el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y ¿por qué lo hace? Bueno, estamos viendo el ejemplo en países de toda Europa e incluso de fuera de Europa donde se están llevando a cabo estas pruebas en muchas empresas. Quizá la última noticia que tenemos es del Reino Unido donde se han aplicado unos seis meses esta prueba y las empresas están encantadas. La verdad es que hay un rotundo sí a esta jornada de cuatro días y hay que tener en cuenta que esto es sin descontarlo de la nómina de los empleados. Eso es lo lógico de esta reducción de jornada laboral. Se hace para equilibrar y os voy a explicar algo. En este caso, la prueba piloto que pone en marcha el Gobierno aporta una ayuda de hasta 200.000 euros a esas pequeñas y medianas empresas del sector industrial que quieran adherirse. ¿Y cómo pueden adherirse? Pues debe cumplir unos requisitos que aparecían en pantalla y vamos a ir desgranándolo poco a poco porque yo considero que después de ver los comentarios de las empresas en otros países es muy interesante que se aplique aquí. De momento empezamos por el sector industrial porque es una prueba experimental y vamos a ver cómo funciona y a partir de ahí pues seguro que se tomarán medidas distintas. Los proyectos pilotos que se presenten deben primero tener en cuenta que debe haber un mínimo de participación de la plantilla. En el caso de que tengan 20 trabajadores o menos debe participar un 30%. En el caso de que tengan hasta 249 personas en plantilla tiene que participar un mínimo del 25%. Que no vale participar con dos o tres con asumidas cuentas. A partir de ahí ¿qué se le aplica a este porcentaje de participantes? Un 10% de la jornada laboral completa. ¿Por qué? Porque solo pueden participar las personas que tengan un contrato indefinido a tiempo completo. ¿Vale? Quien a esta media jornada pues no se le puede aplicar. Las tradicionales 40 horas que ya no son 40. Exactamente. Para entendernos. Y a partir de ahí a quienes se le apliquen deben mantenerlo un mínimo de dos años. No vale que participe para solicitar la subvención pero luego se quiten. Un mínimo de dos años porque es cuando se pretende que tenga un beneficio y se pueda incluso analizar. Se pueda contabilizar. Pero claro esto no acaba aquí. La empresa que participe con su proyecto no solo debe descontar esas horas de trabajo para solicitar la ayuda sino que debe de presentar un plan que permita a la empresa no tener pérdidas económicas con esa reducción de jornada. Vale. Y con ello se va a conseguir demostrar que la reducción de jornada es beneficiosa tanto para la empresa como para la calidad de vida de los empleados y empleadas. Para eso es la ayuda realmente para demostrar que se puede y en este caso el Ministerio lo hace a través de la EOI y en su plataforma en la sede electrónica se puede solicitar esta ayuda que yo considero que después de ver los comentarios de otras empresas es que no he visto ningún comentario negativo respecto a la reducción de jornada. Empresas multinacionales que también están instaladas en el territorio en nuestro territorio nacional que ya la ponen ya la están poniendo en marcha en nuestro territorio nacional pero es cierto que hay países que ya a nivel país la han puesto como Nueva Zelanda que lleva si no me equivoco un año y ha aumentado su producción y sus exportaciones de manera expositiva algo que bueno hace también reflexionar pero bueno aquí todavía los sindicatos están pidiendo esas 35 o 32 horas incluso o sea que bueno hay camino por recorrer pero si hombre el gobierno ayuda de esa forma también es una medida como se decía cuando se presentó esa ayuda es una medida transversal igual que en Nueva Zelanda se hablaba de que ha aumentado también la conciliación laboral y por supuesto el incremento de la formación y la disminución del estrés en los trabajadores y trabajadoras como decimos parece que solo hay buena buena buen augurio buen augurio esperemos que nuestro país también se sume al carro José Alberto muchas gracias por bueno por hacernos ver algunas de sobre todo esta campaña de la renta que es siempre tan temida y que bueno y lo digital que sigue asustando un poco muchas gracias por hacernoslo todo un poco más fácil muchas gracias pues muchísimas gracias a ustedes bueno pues seguimos hablando de actualidad hablábamos de medio ambiente una de las deducciones en nuestra autonomía y también estatal pero bueno vamos a mirar ahora a nuestro medio ambiente a nuestro desarrollo sostenible aquí al lado no hace falta irse a grandes bosques en nuestro parque natural de los Alcornocales unos minutos de publicidad y volvemos continuamos volvemos tras este descanso en ángulo abierto vamos a hablar de energía vamos a hablar de proyectos financiados en nuestra provincia vamos a hablar también del parque natural de los Alcornocales vamos a hacerlo a través de un programa que plantea un programa que apuesta a la energética multinacional EDP el programa que se nombra se titula Entama apuesta por la igualdad la inclusión y la lucha contra la despoblación una cuarta edición que amplía su campo de acción y que en Cádiz pues apoya seis proyectos de la zona de los barrios el entorno de los Alcornocales y vamos a hablar porque y vamos a hablar con la directora de sostenibilidad de EDP España con María Casares que tenemos por videollamada muy buenos días María buenos días encantado estar con vosotros en el programa bueno te agradecemos que estés y que nos explique un poco todo esto pero en un contexto quizás pues de innovación de búsqueda de nuevas energías y sobre todo de intentar incidir también en el entorno donde os ubicáis vale perfecto mira nosotros como EDP tenemos un fuerte compromiso con las comunidades locales en las que estamos y una de ellas sois vosotros los barrios en el campo de Fibraltar en ese sentido nuestro programa ENTAMA es un programa de apoyo a iniciativas empresariales ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es crear empleo crear riqueza y fijar la población y este año hemos incorporado una variable muy importante que es facilitar en estos proyectos el liderazgo de la mujer o la creación de la empleo en mujeres en mujeres en este sentido es lo que estamos haciendo entonces llevamos varias ediciones ¿hola? ¿hola? si no te preocupes no te preocupes llevamos varias ediciones ya en Asturias y en Cantabria y este año como novedad lo hemos incorporado en Andalucía no solo en los barrios en el campo de Fibraltar sino también en Puente Nuevo en Córdoba ajá como bien decía bueno pues este año en los barrios hemos aplicado seis proyectos muy interesantes que luego hablaremos de ellos y al final la gente ha estado muy ilusionada nos han preguntado mucho por este programa porque son programas donde al final queremos proyección de futuro queremos estar presentes en la comunidad queremos vivir con la comunidad queremos que sea sostenible en la comunidad en la que operamos hay una realidad y es que y hemos conocido el proyecto la transformación de la central térmica de una de las filiales de Pérez Viejo ahí en los barrios de transformar en una planta de creación de hidrógeno verde entonces ese proyecto llega consecuente esta también inclusión dentro de de los programas no del programa en tema efectivamente nuestro compromiso con 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 la comunidad al final por un lado bueno sabéis y además de hecho mis colegas que llevan el proyecto han estado la semana pasada divulgándolo en los barrios y todo eso también va compasado con nuestro compromiso con el entorno social y territorial por eso hacemos estos programas para no solo desde el punto de vista tecnológico sino desde el punto de vista no tecnológico y de creación de empleo y de riqueza en la zona actuamos en estos aspectos que estamos hablando como puede ser el programa en tema con muchos muchos objetivos a una lista larga de objetivos que tengo por aquí entre ellos el emprendimiento local y también la igualdad exactamente el programa lo que pretende es crear iniciativas empresariales crear riqueza en la zona con una innovación social y una innovación desde el punto de vista también de igualdad y potenciar los proyectos de mujeres que se anivelen las mujeres a presentar esos proyectos y luego también en el resto de proyectos tener en cuenta la ampliabilidad de las mujeres estamos viendo imágenes del parque natural de los altos locales justamente el entorno en el que se ubican estos proyectos supongo que no solo por vuestra parte como empresa energética sino también el entorno natural y la sociedad que rodea a todo lo que es la industria en el campo de Gibraltar está bastante esperanzado con esta propuesta de creación de la planta de hidrógeno verde sí al final nosotros somos una empresa que estamos apostando por la transición energética queremos ser líderes y lo que queremos es crear valor en la zona entonces sí que está está ilusionada la sociedad allí y además también nosotros estamos muy ilusionadas con el proyecto hay seis proyectos en este caso que están financiados seis ideas que están financiadas dentro del programa en tema y uno uno de ellos tiene que ver con la seta tiene con la miconatura en los Alcornocales una sociedad cooperativa andaluza y bueno un proyecto que tiene la finalidad de llevar a cabo proyectos micológicos con el cultivo de pleurotus osteatus adecuado a unas antiguas instalaciones mineras en el parque natural de los Alcornocales estamos hablando también de inclusión y de una adaptación al entorno también efectivamente o sea el proyecto de Miconatura los Alcornocales es un proyecto muy interesante igual que el resto de proyectos y lo que facilita al final es va a generar empleo porque vuelvo a insistir que yo creo que es muy importante y lo decimos siempre que nosotros estos proyectos queremos que tengan proyección de futuro y en este sentido dentro del entorno como es una maravilla el parque natural pues estás fomentando el empleo no solo directo sino también el empleo en directo porque al final toda esa zona se dinamiza entre todos y entonces la gente también va para allá y entonces ahí también fomentas el turismo sostenible y fomentas desde el punto de vista ambiental pues cumples con todos los requisitos en definitiva al final tienes una visión global de toda de toda bueno de alguna manera la el compromiso con el parque natural en este caso en este proyecto concreto ¿no? es una maravilla a mi me parece impresionante y además una diversidad a la hora de la selección de los proyectos también hay una ruta sostenible la de El Tiradero que se trata de la creación de una ruta turística guiada en buggy eléctrico en pleno valle de Ojen en el parque natural de los alcornocales también proyecto que ofrece una propuesta de turismo sostenible y activo sostenible ¿no? ruta en este caso sobre bueno sobre el propio parque y volvemos a lo mismo apostando por el parque por el medio ambiente y no solo además también con la asistencia aquí también tienes actividades culturales por ejemplo porque hay patrimonio histórico ¿no? entonces y actividades lúdicas con lo cual al final estás fomentando todo el porfolio que puedes ofrecer a la sociedad para crear esa riqueza ¿no? sobre todo fundamental la sostenibilidad por lo que estamos viendo es la tendencia que está que está llevando a esa sostenibilidad ese turismo sostenible efectivamente a la hora de seleccionar también los proyectos y decimos que muy variado María es una empresa de servicios de acabado impresión y corte de agua a presión de todo tipo de materiales dando servicio a las empresas del campo de Gibraltar estamos hablando de cortecut cortecut se llama cortecut y es un proyecto también muy muy interesante porque al final lo que queremos es o sea lo que quiere el proyecto es dar ese servicio de corte pero para un mantenimiento correctivo preventivo con lo cual va mucho más allá o sea está pensando en el futuro está pensando en ser sostenible en el futuro ¿no? y también con un potencial de creación de empleo impresionante Hay una cuestión y es que bueno la gran mayoría si no todas las empresas las nuevas empresas las startups que están saliendo en la provincia de Cádiz tienen en las nuevas generaciones ese objetivo muy claro de la sostenibilidad en la de no invadir y hacer daño al medio ambiente bueno en vuestro caso va y y de alguna manera también volvemos a lo mismo a plantar esa planta de hidrógeno verdes en una zona parque natural cerca muy cerca del parque natural de los alconocales pero también que puede cambiar el concepto y el modelo de industria en la zona bueno y lo va a cambiar ¿no? o sea va a ser un modelo bueno lógicamente mucho más verde ¿no? va a ser un modelo sostenible se habla mucho de sostenibilidad pero es una sostenibilidad real ¿no? donde todos podemos o sea es un reto muy interesante donde con todos los proyectos y la sociedad en su conjunto también ya está muy mentalizada podemos avanzar hacia un nuevo escenario donde podamos tener como foco la sostenibilidad ¿no? la sostenibilidad social la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad económica en realidad es un avance o sea un cambio un cambio importante también otro de los proyectos que entran dentro del programa en Tama un catering el rincón de Talabarto también en los barrios apoyo a la ampliación de un negocio hostelero ya consolidado en la comarca con un alto potencial de crecimiento y empleabilidad estamos viendo la diversidad en esto pero los criterios han sido muy variados en este caso sí además en este proyecto en concreto o sea tienen una intención real o sea de duplicar el número de eventos ¿no? entonces para eso necesitaban ciertas ayudas como una cámara frigorífica para poder dar el salto ¿no? y ese salto gracias bueno con la ayuda nuestra van a poder dar ese salto que es muy importante ¿no? para vuelvo a decir para la creación de empleo y la creación de riqueza en la zona ¿no? es una empresa familiar que está muy ilusionada y nosotros también estamos hablando de 185.000 euros los que forman parte y los que se distribuyen en todos los proyectos que no solo en Andalucía hablamos de Asturias Andalucía y Cantabria en Cádiz la provincia de Cádiz también en Córdoba otro de ellos la choza de Juan y David los barrios apoyo a una carnicería para la compra de nueva maquinaria que permitirá incrementar la producción y venta de productos autóctonos va un poco en línea con el proyecto anterior o sea ellos necesitaban ese salto y para eso lógicamente necesitaban ayuda ¿no? y en ese sentido pues van a poder dar ese salto ¿no? porque al final también lo que quería trasladaros era es que nosotros tenemos una relación continua con estos emprendedores les damos soporte les ayudamos no solo económicamente como estáis viendo sino que también les ayudamos a nivel de asesoramiento de información aquí también hay que decir que las agencias de desarrollo de los barrios concretamente bueno han estado muy muy proactivas en este tema porque la gente o sea la sociedad en los barrios preguntaba mucho por estos programas era un tema muy novedoso y veían que sí que íbamos a cumplir ¿no? con lo que estábamos diciendo ¿no? y bueno yo por lo que nos están contando ¿no? y el retorno que tenemos de información es que realmente la gente está muy contenta ¿no? y todas las instituciones están muy contentas con lo que estamos haciendo una y la última de los proyectos Sara Estrella Company Barberán que bueno apoyo a comprar elementos de restauración en esa tienda en una tienda que permitirá abrir nuevas líneas de negocio muy concreto muy con bisturí Exactamente es que es increíble y lo decía al principio la capacidad que tiene la gente de hacer cosas nuevas de innovar pero claro muchas necesitan apoyo ¿no? y por eso nosotros ese compromiso que tenemos queremos apoyar en realidad queremos apoyar de verdad para que se puedan ejecutar esos proyectos y desde aquí ánimo para la próxima edición que la lanzaremos antes del verano pues que la gente se siga animando que si a lo mejor no les podemos adjudicar este año el proyecto como ha pasado en esta edición pues en otra edición seguramente podremos apoyarlo entonces animamos a la gente porque es nuestro compromiso y nos lo creemos Bueno pues María hay otras cuestiones y son evidentemente lo hemos estado hablando durante toda la entrevista esa novedad para el campo de Gibraltar para la industria en la comarca del campo de Gibraltar y esa planta que vais a instalar de hidrógeno verde estamos ahora mismo en una situación en un contexto socioeconómico que a nivel internacional que provoca también eso justamente por evitar quizás la dependencia del gas natural y el hidrógeno verde viene como como alternativa a esa dependencia Bueno lo que lo que os comentaba nosotros al final estamos en estamos todos en un proyecto de transición energética y si es verdad que va a haber muchos cambios tecnológicos y lo que tenemos que hacerlo es entre todos apoyando dando información como estamos haciendo ya os dije que la semana pasada hemos estado en el Ayuntamiento de los Barrios informando del proyecto y mucha sensibilización en información para que las personas vean que hay un proyecto real y que se va a ejecutar y en ese sentido luego nosotros lo que acompasamos es todos esos proyectos con ese compromiso con la comunidad local porque además de en Tama que estamos hablando nosotros tenemos otros proyectos por ejemplo hemos firmado el año pasado una cátedra con la Universidad de Cádiz y con el campus de Algeciras concretamente entonces hay a los alumnos de ingeniería pues lo que les estamos es hicimos un seminario el año pasado pues para que conozcan las nuevas tecnologías porque eso es lo que se van a encontrar en un futuro próximo entonces nosotros lo que queremos es facilitar a todas las personas que quieran o sea conocer nuestros proyectos conocer las nuevas tecnologías y sensibilizar sensibilizar y formar ¿no? es un es nuestro compromiso ¿no? y luego otro de las programas que tenemos que es muy interesante para niños más jóvenes son en verano que lo hicimos en los barrios las que llamamos colonias penológicas que que no dejan de ser facilitar a los jóvenes pues la digitalización ¿no? que conozcan las tecnologías de digitalización y como lo hacemos en verano también añadimos un valor que es la conciliación porque bueno los padres pueden estar trabajando y entonces este año se apuntaron muchísimos niños en los barrios en torno a 60 niños en el verano y han estado encantados y disfrutando aprendiendo y disfrutando que es de lo que se trata ¿no? entonces bueno nosotros en nuestra responsabilidad social y de innovación social lo que queremos es potenciar todas estas nuevas tecnologías y el compromiso con la sociedad ¿no? no dejáis ser eso y bueno y ese programa de digitalización infantil también que dice ¿hay diferencia entre las empresas que hay en Asturias las que habéis financiado en Andalucía Córdoba Cádiz las provincias cada provincia y cada entorno en el que estáis tiene unas características distintas lógicamente y eso también repercute en los proyectos que financiáis Sí hombre claro o sea nosotros tenemos bueno mucha sensibilidad con la comunidad local o sea nosotros estamos en continua relación con todos los grupos de interés y queremos conocer lo que pasa en la zona en los barrios lo que pasa en Ponte Nuevo lo que pasa en Asturias en Cantabria bueno en cualquier municipio donde nosotros actuamos bien sea en generación o bien sea en distribución ¿no? entonces si hay necesidades puede haber necesidades diferentes pero la línea de actuación o transversal vamos a decirlo así siempre al final estás hablando mucho de turismo o sea para la creación de empleo para fijar la población porque es muy importante hoy en día que sabemos todos que la población se está dispersando bueno pues es importante en las zonas rurales por ejemplo fijar esa población y para eso necesitas proyectos innovadores proyectos sugerentes ¿no? que puedan tener una proyección de futuro entonces sí sí hay diferencias lógicamente locales pero al final estamos hablando siempre de de temas pues eso de tiendas de por ejemplo en Asturias me estoy acordando ahora de una persona que las telas de mamá por ejemplo que quería con telas ecológicas en un horreo no sé si conocéis bueno una construcción asturiana pues puso un taller para poder vender ropa y demás bueno ahí pero al final son son todos proyectos sostenibles son todos proyectos de innovación social son proyectos que por algún en algún momento son nuevos proyectos y también facilitamos como hemos estado viendo aquí en los barrios algunos proyectos que ya están asentados para dar ese salto porque en entama al final se puede presentar una persona física o una persona jurídica o sea y luego no es incompatible con otras ayudas públicas que haya ni con financiaciones a terceros o sea nosotros al final lo que tenemos es adjudicar esos proyectos y crear esa riqueza y ese empleo de fijación de población rural de fijación de población pues María Casares muchas gracias como directora de sostenibilidad de EDP en España que haya estado esta mañana aquí en ángulo abierto y contando los detalles del programa en tama y cómo afecta en la provincia de Cádiz y en el campo de Gibraltar en concreto muchas gracias a vosotros es un placer estar con vosotros buen día pues igualmente nosotros vamos a terminar con ángulo abierto en esta mañana y les citamos mañana a partir de las nueve y media de la mañana les dejamos y damos el testigo a la compañera Marta Tocón y al compañero Juan Muñoz en El Mirador hasta mañana y al Carmen en Estados Unidos y al día al cutestón en el sector